Bien, pues en este primer podcast vamos a conocer la interfaz de Photoshop, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que hacer es localizar el programa. Yo lo tengo colocado aquí en el doc, pero los que no lo tengáis, que sepáis que podéis encontrarlo en el Launchpad, donde encontraréis también todas las demás aplicaciones, ¿de acuerdo? Así que abrimos Photoshop, veréis que se abre bastante rápido y os voy a presentar la interfaz, ¿de acuerdo? Photoshop, ¿cuánto se nos abre? Se nos abre de esta manera. Nosotros visualizamos principalmente tres zonas de trabajo. Primero, en el menú superior, al lado de la manzanita, nos está indicando que estamos en Photoshop CC y aquí encontraremos ya los primeros ítems del menú, en los cuales las preferencias que veremos más adelante, ¿de acuerdo? Archivo y edición que estarán comunes en todos los programas de Adobe. También estarán vista, ventana y ayuda, pero todos los demás menús, imagen, capa, texto, selección y filtro, y 3D, serán propios del programa. En Illustrator veremos otros como objeto, texto, ¿de acuerdo? Así que tenemos la primera zona que es el menú superior. Luego más adelante veremos cómo interactuar con ellos, pero aquí tendremos acciones que ahora mismo muchas de ellas están en gris porque no tengo ningún documento, no puedo interactuar con ellas. Pero esta va a ser la interacción en los menús, ¿no? Va a ser cuando haya una flecha van a ser desplegables y podremos hacer varias acciones a través de los menús. Inmediatamente, después del menú, encontramos una barra de opciones. Esta barra nos muestra opciones de la herramienta que tenemos seleccionada. Fijaros como cuando yo cambio de herramienta, se cambia la barra de opciones, ¿de acuerdo? Por decir de otra manera, la barra de opciones me indica el comportamiento de cada herramienta, ¿de acuerdo? Y luego a la derecha tenemos los paneles, ¿de acuerdo? Son una especie de herramientas, pero que no se apliquen directamente sobre la imagen, sino que también se interactúa con ellos y se crean diferentes funciones que veremos más adelante, ¿de acuerdo? Ahora mismo los tengo todos inhabilitados, dado que, como he dicho antes, no tengo ningún documento. ¿De acuerdo? Por tanto, tenemos menú superior, barra de opciones que va en relación a la herramienta y los paneles. ¿De acuerdo? Tanto paneles como herramientas los encontramos distribuidos de esta manera. Pero yo me lo puedo distribuir como a mí me parezca. De entrada nos va a venir así y es una buena opción dejarlo así. Pero, ¿os fijáis en esta doble flechita que tienen las herramientas y que también tienen los paneles? Pues esto significa que yo puedo expandir y contraer los paneles para visualizar lo que hay en su interior. También puedo desplegarlos, de esta manera. O puedo clicar encima del icono, que ya, si veis, si os fijáis, cuando yo me espero, cuando yo estoy encima con el ratón, me dice de qué panel se trata. Canales, capas, trazados, ¿de acuerdo? Si os fijáis, cada panel, en este caso el de capas está junto con el de canales y el de trazados y tienen una especie de zona donde yo puedo agarrarlos, puedo extraerlos, igual que puedo extraer cada uno de ellos. Y me los puedo situar como a mí me parezca. Cuando salga azul, querrá decir que el panel se adapta a esa zona, ¿de acuerdo? Los puedo reorganizar, incluso puedo sacar todos los paneles fuera de su sitio. Puedo cerrarlos, ¿de acuerdo? Para encontrar los paneles lo haremos en ventana. Fijaros, capas, carácter, color, ¿de acuerdo? Yo me activo capas y ya me vienen varios por defecto también. Cuando activemos un panel es posible que se activen varios. ¿De acuerdo? Las herramientas lo mismo. Se pueden expandir, contraer, se pueden extraer y si las cierro, las encuentro en ventana, debajo de todo. ¿De acuerdo? Cuando yo las agarro y las acerco a la esquina aparece la zona azul que quiere decir que se acopla. ¿De acuerdo? Bien, en el siguiente podcast seguiremos viendo aspectos relativos a la interfaz. Así que nos vemos ahora.